En la encargada de patriotismo y cubanía se desarrolló una plenaria de vigilancia en el Consejo Popular Francisco Vicente Aguilera de la capital Granmense, la cual contó con la presencia de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Matizado por la lluvia se efectuó el encuentro en el que se hizo un análisis del comportamiento del delito en la citada zona y se enfatizó en la necesidad de reforzar la Guardia Cederista, tarea fundacional de la mayor organización de masas del país y herramienta para mantener los barrios en ambientes sanos y de tranquilidad. La vigilancia revolucionaria es algo de lo que nos sentimos y nos sentiremos cada vez más orgullosos, no solo porque implica la defensa de nuestra revolución, sino también porque implica el accionar contra elementos inescrupulosos. El barrio nuestro lo tenemos que defender nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los vecinos organizados. ¿Organizado en qué? En la Organización de Masas Mayor del país fundada por Fidel hace 60 años los Comités de Defensa de la Revolución. En el encuentro Hernández Nordelo también reconoció el trabajo destacado de esta provincia oriental en el cumplimiento de las tareas medibles de la organización, resultados que la mantienen entre las primeras del país en el universo cederista. La ocasión también fue propicia para hacerle entrega oficial a Granma del reconocimiento que la acredita como provincia vanguardia nacional de la organización en el año del 60 aniversario de los CDR. En Granma, Dariele Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.